200 personas, le comentamos, fueron arrestadas durante una manifestación a favor de la reforma migratoria en la capital del país. Entre los detenidos hay varios congresistas demócratas, incluyendo a Luis Gutiérrez y Raúl Grijalva. La marcha sucede justo en momentos en que peligra la reforma migratoria por el cierre del gobierno y la abogada de inmigración. Jessica Domínguez está con nosotros para responder algunas preguntas enviadas por ustedes a través de las redes sociales. Y buenas tardes para ti, licenciada. Buenas tardes. Bueno, muchas son las interrogantes, por supuesto, de nuestra audiencia sobre la nueva ley de salud, conocida como el Obamacare. Por Twitter, Janet Estrada nos comenta que ella se benefició con la acción diferida y pregunta si también tiene que comprar seguro de salud. Ahí lo pueden observar. Bárbara, las personas que fueron beneficiadas por acción diferida para jóvenes que llegaron aquí de infancia no califican para Obamacare y por lo tanto no tienen que cumplir los requisitos. Sin embargo, sí existe una lista larga de personas inmigrantes que aunque no sean residentes o ciudadanos estadounidenses, sí califican para Obamacare. Y muy pronto vamos a compartir un video con esta información. Bueno, en Facebook, licenciada Fátima Gómez escribió lo siguiente. Mi esposo era residente, hace dos años me metió a la aplicación, así lo comenta, y me llegó la aceptación. Pero en octubre del 2012 fallece y tengo dos niñas ciudadanas. ¿Hay posibilidad de que pueda seguir mi trámite aunque él ya no esté? Sí, señora Gómez, existen leyes de protección para usted. Las buenas noticias es que usted puede continuar con su trámite para poder obtener su residencia permanente legal. Inclusive, la ley dicta que si, por ejemplo, usted ha vivido acá más de un año sin un estatus migratorio y tiene que pagar el castigo de los 10 años, su perdón puede ser aprobado porque la ley asume que el hecho de que usted se quedó viuda es suficiente para comprobar el extreme hardship o el sufrimiento severo. Así que estas son buenas noticias para usted, pero debe actuar muy rápidamente para no perder una fecha límite. Abogada, bueno, no vamos a revelar el nombre de la siguiente persona para proteger su identidad. Ella escribió lo siguiente. Necesito ayuda, mi marido es ciudadano y ya no queremos estar juntos, pero me corre del lugar en el que vivimos, me insulta y me amenaza con que me va a echar a la calle y me va a echar a la migra también y que si no le pido child support, que si se lo pide, me va a quitar al bebé. Yo no trabajo, no tengo forma de pagar un abogado y ya no me quiere dar dinero. ¿Qué puedo hacer? Señora, nadie debe aguantar esta clase de maltrato por amenazas infundidas bajo la ley. Inclusive la amenaza que le pueden quitar a su niño o que puede ser deportada bajo las leyes de migración no son válidas. La ley de migración protege a toda persona como usted. Por ejemplo, con una ley llamada VAWA que le otorga su residencia permanente legal a toda víctima de abuso físico o abuso extremo emocional por parte de su cónyuge que sea residente o ciudadano. Aunque usted no tenga dinero, existen agencias en todos los Estados Unidos que no solamente le ofrecerían albergue, pero también le ayudan con sus trámites legales de inmigración y los trámites familiares para que usted no pierda custodia de su bebito. La ayuda existe. Por favor, búsquela. Eso es muy importante, abogada, porque a lo mejor muchas personas se reflejan en ella o más o menos se identifican con este caso. Gracias y a todos los televidentes también gracias por enviar sus preguntas. Sabe que al aire el tiempo es pequeño, es limitado, pero la buena noticia es que en primerimpacto.com están los segmentos de la abogada donde cada semana contesta sus preguntas y habla de temas migratorios más importantes, más relevante.